Queridos amigos, los invitamos a degustar la más rica y deliciosa comida internacional en Christine's Lee Restaurant. Saboree los platos más exóticos de Asia, mientras disfruta de las carreras de caballos frente al Walking Ring de Gold Trim Park. Christine's Lee Restaurant, abierto diariamente desde el mediodía y hasta las 11 de la noche. Para más información, visite nuestra página web, ChristineLee.com. Todo listo, mis amigos, para la primera válida del Rainbow Six. Made in Clement de 14 y 16 para yeguas de 4 y más años, 5 furlones, 1.000 metros en la grama. Ya superó la barrera de los 150.000, exactamente 163.000 dólares en este momento entre lo acumulado y lo apostado esta tarde en el hipódromo de Gold Trim Park. Muchísima suerte a los que están jugando y apostando el Rainbow Six, entrando a la número 5, lo hizo Miss Loretta el 9. Y cuando lo haga la favorita o una de las favoritas, Sabina Park, se hará la partida. Atención, son las 3 y 9 de la tarde, estamos en vivo directo a través de Ypica TV. Cuadro Sabina Park, todas adentro. Arranca las competidoras, la larga de bastante pareja en la quinta de hoy. Viene rápidamente por el centro, where they'll go, a tomar la punta, ataca por la parte interna, Belayana, y viene a presionarla. En el tercero aparece la número 9, Miss Loretta. En el cuarto, por el centro de la pista, está la yegua Holly Hill. Luego intenta mejorar por la parte externa, Sabina Park junto a la número 1, Cultivation. Más atrás se viene quedando Dance with Jimmy B. Junto a ella aparece la número 7, la yegua Cookie Koff, dejando en los últimos lugares a Cape Lane. Mientras que en elisa esta última, domina Belayana, la número 2, ventaja de medio cuerpo. Ataca por fuera Miss Loretta y se le viene encima en 22-1 el parcial para los primeros 400 metros. Belayana está adelante, insiste Miss Loretta. Por la parte externa, mejora Sabina Park desde el cuarto. Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reimpar, Belayana por dentro. Pero insiste Miss Loretta por segunda línea y trata de atropellar a Sabina Park por la parte externa de la cancha. Junto a Cookie Koff que mejora mucho por la parte externa. Pasó el 9, Miss Loretta a la punta. Sabina Park contra la puntera y viene volando. Cultivation por dentro. Cultivation y la número 10 contra la puntera que está a la raya por fuera. Ganó el 10, le llegó a Sabina Park. Segundo, Cultivation, tercero para Miss Loretta. Cultivation, tercero para Miss Loretta.